Sujetos armados ejecutaron a un varón en calles que dividen a Tesonapa con Oaxaca la noche de ayer lunes. El oxiso de nombre Alejandro González Garmendia, de 32 años, originario de Cozolapa, fue interceptado por sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo en la calle 5 de Mayo y Jiquilpan, donde uno de ellos le disparó en múltiples ocasiones. Vecinos de la zona reportaron a 911 las detonaciones, así como la presencia de un hombre inerte en el piso, por lo que fueron canalizados elementos de la policía municipal, quienes a su llegada confirmaron el deceso del varón. La zona fue acordonada dando paso a la policía ministerial para desarrollar las diligencias correspondientes, quienes ordenaron el traslado del cadáver a las instalaciones de una funeraria local.